¡Hola Vlog! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el vlog de hoy vamos a hacer un vlog por el barrio chino. Vamos a comer, miren. Bueno, Julie va a ser mi acompañante de hoy. Ella me va a acompañar a dar una degustadita de todo lo que podemos encontrar aquí. Ya estamos aquí, como pueden ver, o sea, vamos a dar primero un par de vueltas a ver qué vamos a comer y qué vamos a comprar. ¡Hola Vlog! Estamos en este puesto. Vamos a comprar unos dumplings. A ver si eso es bueno o... Yo la mamá ñosa. Les recomiendo que si vienen para acá vengan con protector solar porque aquí se hace calor. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sabe para cocinar? Eso sabe. Lo más pescado con Mazda. No tiene un sabor definido. Le vamos a dar un 6 de 10. Vamos a probar esta cerveza. Ajá, así. Que él dice que sabe más o menos como una Smirnoff, pero hay que probarla primero a ver qué sabe. Claro, Julie la voy a probar, a ver qué le... Gracias, ¿qué te parece? Bien. Déjame probarla a mí ahora. Eso sabe a jugo como con soda, le vamos a dar un 8 de 10. Está bueno. Son lentes míos oscuros, no me veo. A nosotros nos interceptaron y nos dieron a probar helado. Está muy bueno. Vamos a comer primero y después vamos a probar los helados. Pero tan bueno. Ahora vamos a probar el lovin de pollo. Para ahí. Con salsa teriyaki. Mírame el sudor, está haciendo calor aquí, gente. Julie todavía está con los don Plin comiendo, se lo voy a la fuerza. Ven. Esto no lo aguantan. Esto no es nada y que es malo, pero tampoco está súper bueno. Ok, pero esto lo vamos a probar ahora. Aquí te digo que mientras más raro se ve, más ganas me dan de comerlo, para que ustedes tengan una idea. Vamos a probar a ver qué sabe. ¿Está bueno? No sé qué sabe porque sabe dulce, pero está bueno. Me toca a Julie probarlo. ¿Cuánto tú le das? Ay, pero no hemos dicho los precios. Cuatro de diez, bebe cerveza para que se te vaya. El costo de eso, que ya se me ha olvidado el nombre, es de 200 pesos la cajita. En realidad le echan mucho. Tiene como repollo. El pollo que yo no se lo siento porque, y esta bulla que va a salir aquí. Pero después, está un ching bueno. Me gusta. Me gusta esto. Vamos a probar. Esto que parece una salchicha, pero es salchicha como con queso y pollo, qué sé yo. Pero, vamos a probarlo. ¿Dónde tiene un horno? ¿Qué gustó? Esta me gustó. ¿Cuánto ne da? ¿Dale, Paco? ¡Undire! la salchicha es imaginaria pero está bueno vamos a probar estos jugos ahora de este local que se llama como yo voy a probar este y yo le voy a probar uno de pitaya este me gustó el detalle está en cape sabe un chín de sabrillo pero está bueno para refrescarse está bueno no sabe malo como alguna cosa que hemos probado y son a uno y medio está bien ahora esta que está aquí va a probar vamos a probar este de pita jaya a ver que sabe a pita jaya este está más bueno que este muy bueno lo recomiendo este 10 de 10 a mí me gusta la pista jaya si a usted no le gusta no se lo vea porque porque sabe a pita jaya nosotros estamos llenas ya yo estoy llena pero yo quiero seguir probando porque casi no he probado nada estamos caminando a ver si encontramos las famosas oreos fritas pero hemos caminado un reguero y no habito no hemos visto ese señor puesto y hoy como que no hay tanto puesto no pero bueno esto sí me gustó bastante estamos en un lugar que venden oreos y yo estoy buscando las oreos fritas y dice julie que compre una DS y dile que tú la dechen a Fred yo he dado un reguero de vuelta atrás de la oreo fritas y no hay voy a tener que hacer lo que dijo julie comprar una oreo y ponerla a Fred y por qué no la encuentro y no sé qué me voy a comer porque aquí hay demasiadas cosas raras yo soy muy maño no soy muy maño pero un poquito aquí señores lo que los vendedores dios mío uno no se lo puede llevar para su casa también vamos a la oreo frita del local de Guadalupe se puede estar ahora caminando atrás de ella la encontramos vamos a la oreo frita con respecto a la oreo frita son buenas pero saben mucho a grasa o sea están ahí como que entre dos a mí no me encantaron pero tampoco me desagradaron tanto no sé si me voy a entender al hombre del puesto de las hamburguesas de colores no le compramos porque se la quiere de chistón este juguito está bueno yo tengo rato que me lo quiero beber todo pero a la vez no porque después si me lleno no me va a haber más comida pero yo tengo que reposando porque aquí hay mucha cosa ahora vamos a probar un calcidón de pollo esto cuesta 200 pesos el plato y tiene salsa de ajo y salsa teriyaki vamos a ver si está bueno la salsa está muy buena ya yo la probé con el esto yo le doy un día de 10 literalmente está muy bueno el pollo pero está muy bueno vamos a probar un imahuayaki de nutella yo le lo compro eso cuestan 75 cada uno y y dos tres por doscientos este es el imahuayaki es como si fueran dos una una cosita como en masa de panqué pero como con el relleno y lo va a probar primero porque ella que lo quería comprar dale pruébalo por fin te gustó algo cuánto tú le da de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 salud ay ahora me toca a mí probar el imahuayaki a ver qué tal está eso está bueno y tiene mucho que colar vamos a comprar un frío frío ahora necesitamos muley compras frío frío que están aquí en la esquina desde que te entra a ver el otro y ahí y están muy buenos y refrescantes porque aquí lo que más se necesita es esto porque hace demasiada calor ¿cómo lo voy a beber de una vez? a mí se me olvidó darle como los precios de muchos de los lo único que yo veo que aquí como que no tiene mucho es como que los locales no tienen mucha señalización de los nombres y todo eso pero después todo les recomiendo que cuando vengan aquí si ustedes quieren volver pregunten porque en realidad la mayoría de los locales no están como muy señalizados no tienen los nombres o los instagram que se noten mucho dure tres horas buscando la oreo frita y la encontramos y al final no nos gustaron tanto porque saben mucho a grasa o sea el sabor no se destaca tanto pero está muy bueno hay otra cosa señores lo que venden aquí a uno le dan ganas de llevárselo para su casa literalmente mire que ahí ya trae una demostración allá adelante bueno esto fue todo en el video de hoy espero les haya gustado dejen su like suscríbanse y les recomiendo venir aquí hay mucha variedad para todo tipo de paladar el mío es medio delicado y me gustaron algunas cosas las cosas dulces son más buenas que las saladas para la cultura dominicana en sí porque si usted está acostumbrado a comer cosas raras a ustedes le va a ir bien aquí porque aquí hay de todo un chin hay fruta de todo fue un placer de nuevo volver con ustedes ya que yo tenía casi un año que no le grababa o quizás más pero ya ustedes pueden ver espero les haya gustado este blog chao chao